El fiscal que está investigando este caso de presunta prostitución en Eros, en la casa de estética, en el año 25 de mayo. Juan Manuel, buen día, ¿cómo te va? Sergio Eivén te saluda. Buen día, ¿cómo andas, Sergio? Bien, bien, muy bien. Bueno, contanos cómo está la situación, en qué punto estamos. Bueno, estamos en el punto de que ya mañana a las 7 y media de la mañana se hace la audiencia de formalización ante el juez y del control de detención de la detenida. Estamos en estos momentos, estamos revisando, abriendo los sobres que hemos secuestrado, lo que es todo el material de cuadernos y cosas probatorias fungibles, ya que todo lo que es computadora, pendrive y todo eso, está en la división de análisis y apoyo tecnológico de la policía para que sean revisados como corresponde. Doctor Juan Manuel Galvez, Roberto Puglia, se los saluda. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Estaría en condiciones de tener una acusación formal la imputada? Por las pruebas que tenemos hasta el momento, sí, habrían elementos que a mí me hacen... Suponer. Suponer que hay una posible, un caso posible de prostitución, exacto. Perdón, ¿esto implicaría prisión preventiva? Por el delito que se le enrostra, sí, tendríamos que pedir la prisión preventiva porque no sería de ejecución condicional y también para evitar que se entorpezca la investigación, ya que hay mucha gente involucrada, llámese testigos, e inclusive gente que podría haberle ayudado a llevar adelante este negocio. Así que sí, lo más probable es que se pida la prisión preventiva. Ajá. ¿Hay una situación que es determinar si realmente se ejercía la prostitución, se la presionaba a las chicas o a las mujeres que trabajaban ahí o no? ¿Testimonio? ¿Hay suficientes pruebas como para avanzar en esa dirección, Juan Manuel? Por la denuncia, hasta ahora tenemos una sola denuncia, por esta denuncia que hemos recibido, obligarlas a tener, o sea, el acto sexual no eran obligadas, sino como que eran... Inducidas. Inducidas por el hecho de vulnerabilidad que tenía la chica, por lo menos que hace la denuncia. Entonces era, bueno, si no haces esto, vas a ganar menos plata. O sea, acuérdate que haciendo esto te voy a pagar un poco más. Y bueno, y los elementos que hemos secuestrado, sí, indicarían que se había prácticas sexuales. Hemos recolectado un profiláctico usado, hemos recolectado más de 100 profilácticos sin usar. Bueno, hay boletas, hay papelitos, memos que dicen, por ejemplo, Nadia, completo 700 pesos. Hay pruebas que sí, que indican de que se ha realizado, ha habido prostitución, ahora hay que ver en qué condiciones se han hecho, si obligada o no, si es voluntaria, porque hay que recordar que la prostitución en la Argentina no está penada, siempre y cuando sea voluntaria en un lugar privado, que no exista un proxeneta que esté controlando o presionando a la mujer que ejerce la prostitución. ¿Se va a extender la investigación a los clientes? Como le digo, la prostitución, quien paga no está haciendo un acto ilícito, siempre y cuando sean las condiciones que le acabo de decir. Los clientes, por sí, no habrían cometido ningún delito, siempre y cuando sean en esas condiciones. Están en la investigación, el fin no es investigar a los clientes, sino es ver qué pasaba dentro de los formen, que fue la denuncia que hizo esta mujer, para dar el pie a esta investigación de que si realmente o no se que sea la prostitución no es el lugar. La audiencia, Juan Manuel, de imputación o lo que prevé el código, ¿se hace ante qué juzgado o ante qué juez? Se hace ante el juez de garantía que estuvo en turno, que ha sido el doctor Andrés Abelín Cotonaro, en el subsuelo de tribunales, en las salas de audiencia, y como ustedes saben, todas las audiencias penales son orales y públicas. Doctor, para que nosotros lo entendamos y nuestros oyentes también, en realidad lo que se va a determinar si esta actividad, si fuera prostitución, era ejercida voluntariamente o era presionada, inducida, obligada por la propietaria del local, ¿no es cierto? Exacto, pero también, bueno, son cuestiones técnicas que ustedes no tienen por qué saberlas. El solo hecho de que una persona facilite la prostitución a otra, no hace falta que se haya consumado el acto sexual para que esté configurado el delito. Claro, claro. O sea, ya facilitándolo, se está cometiendo el delito. Está perfecto. ¿Las han citado al resto de las chicas que trabajaban ahí en Erox? Hemos citado a todos los nombres que hemos podido recabar. Sí. Algunas trabajaban, trabajan, otras han trabajado, así que estamos viendo, no sabría decirle qué cantidad hay de las que vendrán, no sabría decirle si vendrán o no, si les declararán. Sí. La verdad que no sabría decirle, pero sí hemos citado un par de nombres que nos ha dado la propia denunciante. Bueno, Juan Manuel, muchísimas gracias. Un abrazo y que se investigue prontamente este caso. Gracias a ustedes. Un abrazo. Gracias, muy amable. Juan Manuel Galvez.